¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hola guapos y guapas de Roblox! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un videito bastante épico, yo sé que les va a gustar mucho Ya que les traigo los promo codes de Roblox funcionando en mayo, la verdad, así que están súper épicos Y pues nada, antes de todo comentarles de que si no sabes que es un promo code, pues quiero decirte que en Roblox existe La página, la cual es para, o sea, para canjear los promo codes en Roblox, en la cual tú ingresas un código que Roblox te da cada vez de otro Esta página Roblox la lanza para que, pues tú puedas ingresar un código aquí, le hacen canjear y canjeas códigos y se agregan a tu avatar completamente gratuitos Códigos que no los puedes encontrar en la tienda de avatares o en el catálogo como ustedes lo conozcan Estos códigos son válidos ya que, como les digo, de eventos, sorteos o dinámicas que Roblox hace, la verdad es que están súper súper épicos Y pues nada, el día de hoy les vengo trayendo la lista, todas de los promo codes que están ahorita en mayo Así que pues nada chicos, vénganse en este videíto que va a estar bastante bueno Pero bueno, sin antes comentarles de que si estás viendo este video que no se te olvide suscribirte Ya que en este canal estamos trayendo todas las novedades de Roblox Cada vez que Roblox lanza un nuevo ítem en el catálogo Cada vez que un juego se actualiza o lanza algunas nuevas opciones, nuevas cosas O cada vez que también pues salen nuevos promo codes, cada vez que salen nuevos ítems que Roblox los lanza Easter eggs, de todo, de todo estamos trayendo aquí Así que pues nada chicos, suscríbanse y también decirles de que dejen todo su like en este video Si no, van a entrar una maldición y no les van a funcionar los promo codes nunca Así que deja tu like, además también si le dejan su like pues vamos a ver que les gustan los promo codes Y pues vamos a seguir trayendo, así que pues nada, deja tu like para no entrar en esa maldición Y que no funcionen los promo codes en tu cuenta Así que deja tu like ahorita mismo, vamos, vamos chicos y pues nada Bueno, ahora si vamos a comenzar con esto sin antes comentarles a todos los que están viendo este video De que para esto vamos a ocupar que sigan unos pasos bastante sencillos Ustedes van a estar viendo el video tal que así en la descripción y en los comentarios les dejaré un link que dice promo codes aquí Ustedes solamente le van a dar click y los van a mandar a esta página en la cual pues pueden ir leyendo En la cual pues como pueden ver dice canquear promo codes de Roblox mayo 2020 O sea, son los promo codes que están funcionando en mayo del 2020 Y lo que van a encontrar en esta página que es Gaming Tech, una revista bastante reconocida de Roblox O sea, sube de muchos videojuegos, es una revista muy conocida En caso que ustedes van a entrar chicos, los van a mandar a esta parte Y aquí van a tener la lista de los promo codes funcionando ahorita mismo en mayo Así que pues nada, link en la descripción, decirles de que también trae pues un escrito Y un escrito también de que te explica como iniciaron todo esto, la historia de los promo codes Como los puedes canquear, trae un tutorial Así que pues el link se los voy a dejar en la descripción Aquí que es un promo code, te explica todo, como se usa el promo code Y más abajo van a encontrar los promo codes que están ahorita mismo activos Y que te van a dar, o sea, el item que te van a dar Así que pues nada, se los voy a dejar en la descripción para que todos visiten esa parte Y eso no es lo machilo todavía gente Si ustedes se van hasta abajo, pueden irse, se van hasta todo, todo, todo hasta abajo Van a poder agregar un comentario En el cual vamos a hacer una dinámica en este canal Les vamos a regalar Robux a las personitas que vayan Y que vayan y comenten su nombre de Roblox en los comentarios Como ya saben yo tengo un grupo que se llama Android Facito Followers En los cuales tengo una tienda de ropa, como pueden ver vendo ropa Y pues aquí lo que yo hago es que junto pues dinerito Como pueden ver tengo 2000 Robux Si quieren les traigo un tutorial como ustedes pueden vender ropa sin tener grupo y así Pero en este, y pues ganar Robux obviamente Y pues en este consigo Robux y yo lo estoy regalando en dinámicas aquí en el canal Así que pues la dinámica del día de hoy es que le dejen like en este video Estén suscrititos obviamente y se vayan al link de la descripción donde están los promo codes Se van hasta abajo, le dan donde dice agregar comentario Aquí en el comentario agregan su nombre de Roblox E igual donde dice su nombre, su nombre de Roblox Correo electrónico, pues aquí ponen su correo para poder contactarlos Si es el caso que no estás en el grupo Obviamente únanse al grupo gente Igual si no estás pues te vamos a contactar de que fuiste el ganador Y que necesitamos que te metas a nuestro grupo de Roblox Obviamente Android Facito Followers Y después te vas acá a web Y aquí vas a poner el link de tu perfil de Roblox O sea de tu cuenta de Roblox Y como ya saben chicos Gaming Tech es una revista bastante conocida Tiene muchos tutoriales bastante buenos Tiene los promo codes de casi todos los juegos de Roblox Y la verdad es que estoy bastante contento con todo lo que están subiendo Ya que están tomando en cuenta mucho todo el videojuego de Roblox Así que se las dejo ahí en la descripción Ya saben que también es patrocinador del canal Así que pues nada chicos todos visitenla Y pues hagan esas dinámicas Y pues van a preguntarme Oye y cuantos vamos a poder ganar Van a ganar 15 chicos, 15 personitas 100 Roblox cada uno Así que pues vayan ahí Y comenten y hagan esos pasos que les acabo de decir Y por ahí chicos yo los quiero mucho Se me cuidan Y muchas gracias por estar viendo este video Ya saben los quiero mucho Bye bye ¡Suscríbete!